bienvenido al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer un ramen de pescado con curry rojo y leche de coco espero que les guste la receta lo vamos a hacer a partir de cabezas de pescado entonces vamos a preparar la base si eres una persona sensible a ver los animales esta no es una receta para ti porque vas a ver la cabeza de pescado así es que haciendo la aclaración les doy las gracias por estar aquí los invito a que se queden a ver el vídeo hasta el final a que nos regalen un like a que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho y ahora vamos al proceso para el ramen tenemos aquí una olla con agua y una alga que he dejado remojando toda la noche mire el agua sale un poco espesa eso es para darle sabor ya les voy a demostrar qué tipo de alga es es éste ella está gruesa es diferente de la de la alga que se utiliza pero pueden utilizar cualquiera por lo general yo utilizo en esta por el sabor que le da al caldo y es lo que en las recetas tradicionales he visto entonces tengo aquí agua de alga es mojada la enjuague antes de ponerla y le he dejado toda la noche no pueden dejar media hora a cuatro horas o toda la noche como dice yo acá necesita más agua y ahora hacia allá les quiero mostrar el hueso del pescado y las verduras que vamos a usar tengo medio cebolla grande porque sólo la voy a cortar un pedazo más y ya tengo acá pescado seco de cualquier pescado que ustedes les guste este el pescado que encontré en las tiendas coreanas no no huele mucho no tiene un olor muy fuerte si ustedes perdieron un olor más fuerte pues se pueden poner tengo acá cáscara de naranja seca no les voy a dar así una receta escrita porque esto es al gusto las cantidades que van a poner tengo dos zanahorias medianas estos son tallos de cilantro a no apio cilantro perejil y eneldo jengibre ese es al gusto también y tengo aquí ajos enteros congelados que también en el gusto no es por él por la parte de las verduras vamos a poner todo en la olla la cebolla todavía tengo que cortar ahora les quiero mostrar el hueso espero que se vea bien a ver ahí el hueso del pescado y acá está el hueso del pescado este es un pescado bien grande de lo que estoy utilizando los huesos tengo este y a lo que yo no sé cómo se llama en español voy a buscarlo y les les dejo ahí el nombre si tiene en español este es una especie de estuna digamos acá está la colita linda y tengo huesos de boca colorada se le llama en el salvador creo que esa red snapper en inglés en el salvador en boca colorada entonces el boca colorada red snapper tiene el olor más fuerte que este no mucho pero si es un poquito más fuerte entonces esos son los huesos que voy a estar utilizando tengo acá más cabezas no sé si se pueden ver estoy batallando como el espacio hoy pero tengo dos cabezas de yellow tail y tengo dos cabezas de boca colorada y dos cabezas de pescado blanco y de eso es lo que vamos a estar haciendo la sopa así es que voy a poner todo esto en la olla y les muestro prendemos el fuego y empezamos a poner los huesos las mías son bastantes cabezas no sé si me van a caber en esta olla creo que lo ideal sería que la pase una olla más grande que esta olla es de nueve cuartos pero estas cabezas están bien grandes no me va a caber acá y allá tengo otra cabeza ok voy a poner esto en una olla más grande y seguimos listo ya una vez resuelto el problema de la olla como a la siguiente cabeza que pensé que las cabezas eran más pequeñas y que me iban a caber en una en una sola olla subestimé el tamaño este es el de boca colorada y esta es la cabeza del pescado blanco así se llama pescado pescado blanco voy a poner la cebolla si quieren poner la cebolla asada pueden ponerlo eso le da un sabor muy rico y pueden utilizar cualquier tipo de cabeza de pescado y el esqueleto ustedes vieron yo estoy utilizando y también el esqueleto voy a poner dos cucharaditas de sazonador para hongos si no tienen sazonador para hongo pueden poner algo seco tres hojas de laurel y tres cardamomo negro esto lo que le da es como un toque ahumado también le pueden poner pensando ganice estrellado si quieren un poquito y yo le voy a poner aquí un poquito de canela me gustaría ponerle patas de pollo y patas de cerdo para que quedara más rico pero no tengo así que lo voy a hacer de puro pescado pero si ustedes quieren pueden hacer una mezcla de los tres y queda súper delicioso voy a poner de canela sólo un pedacito nada más porque no quiero cargar demasiado el sabor del pescado con canela pero si ustedes quieren pueden poner más todo es cuestión de gusto personal en este caldo no voy a poner sal porque lo que estoy haciendo es extrayendo el sabor y los minerales de todo lo que es el hueso y la cabeza del pescado la sala vamos a poner en la siguiente parte cuando ya tengamos este caldo colado voy a cocinar esto a fuego medio-bajo por más o menos ocho horas pueden ser cuatro horas ocho horas doce horas o más si quieren porque a mí lo que me interesa es sacar todo el sabor de este hueso de esta cabeza todo esto es una especie de cartílago que también la cabeza tiene y esos sabores y esos minerales son los que yo quiero de acá no estoy buscando una sopa para comer con vegetales estoy buscando extraer todos los sabores del hueso y más adelante vamos a agregar vegetales o en este caso lo que yo estoy haciendo es una especie de ramen una cosa bien importante que me olvidaba es pimienta blanca pimienta blanca a los platillos de la cocina asiática le da un sabor muy rico eso ya le ponen el gusto estoy poniendo como media cucharada más o menos ya casi no tengo tengo que ordenar más otra de las cosas que voy a agregar que pensé que no tenía pero ya la encontré es jujube así se escribe es este de acá jujube en español no sé cómo se llama es una especie de manzanita china o asiática que bueno asiática porque se da en diferentes países no sólo en china cuando está en el árbol fresca se mira verde y conforme va madurando uno más estoy hablando y me olvidé patrío va este cambiando de color es un es algo muy rico esto tiene mucho apoyo a la salud y voy a estar utilizando el puerro este es puerro congelado han visto algunos de mis vídeos saben que yo utilizo mucho mucho producto vegetales congelados porque es una forma que yo preservo alimentos cuando quiero hacer algo y no tengo que correr a la tienda a comprar así va la sopa ya empezó a hervir lo que vamos a hacer es como remover un poco la espuma si ven esta espuma no tiene nada de rojo nada de oscuro porque yo dejé remojando las cabezas en agua fría como por más o menos una hora eso ayuda que vaya sacando todo lo que le queda y va bien limpio yo le saqué a las cabezas todo lo rojo que trae ahí para qué para que quede un caldo más o menos limpio aunque yo a esto le voy a poner color más adelante pero si ustedes quieren un caldo clarito pues así va muy bien perfecto es limpiar bien las cabezas y todo así vamos con el caldito voy a bajar acá a la temperatura porque queremos que esto esté hirviendo pero no de una forma tan agresiva digamos lo que tiene que ser un hervor suave por eso va a temperatura media baja para que no esté hirviendo demasiado fuerte eso ese tipo de calor lo que ayuda es a extraer mejor todo lo que es el sabor del hueso y de las y de lo que es la cabeza del pescado bien esto no hay mucho que si ven no hay mucho que removerle un poco lo que tiene porque va la cabeza bien limpia todo bien limpiecito si hace si le hace aquí mucho residuo solo se va sacando con la cuchara de esa forma así que esto pues prácticamente no tiene y se va poniendo a un lado bien me estoy haciendo el almuerzo allá es hora de ir a comer esta es la forma que queremos que hierva es un hervor suave van saliendo las burbujas de manera suave no demasiado demasiado fuertes y eso es como queremos lo voy a cubrir un poco utilizando este recipiente porque la tapa la tengo por ahí no la he buscado voy a dejar acá un poquito para que para que respire no se cubre completamente se le deja un poquito para que hay como un poquito abierto para que la voy a respire así vamos con el pescado después de dos horas en el servor es el tipo del por que queremos suave y así vamos ya después de cuatro horas es todo lo que vamos a hacer cuatro horas puede dejarse más horas pero yo ya vi que por ejemplo déjenme les muestro aquí el hueso ese hueso de la cabeza ve como ya se empezó a a soltar no sé si se pueden ver ahí los huequitos entonces yo creo que ya este este caldito ya está bien así es que el aroma es muy rico el pescado seco pues si le da su toque de aroma si ustedes no quieren con pescado seco no le pongan así vamos a colar este caldito lo voy a dejar que se enfríe un poco y luego ya lo voy a lo voy a colar pero ya prácticamente todo está no les quiero mostrar más de cómo se ven las cabezas porque algunas personas son sensibles aunque espero que las personas sensibles no no nos vean este vídeo las personas que comemos proteína animal pues no somos tan sensibles a eso o por lo menos algunas ok entonces eso es como va ya está aquí ya lo voy a pagar han pasado cuatro horas y lo voy a dejar enfriando ya una vez que esté frío les muestro el siguiente paso no y si ha quedado ya el caldo limpio ya habían colado listo para hacerlo ramen el sabor ha quedado espectacular y ahora les voy a mostrar en el siguiente paso qué es lo que le vamos a poner adicional a este solo una base ahora le vamos a agregar el resto de ingredientes que es lo que le va a dar ese toque final al ramen de pescado bueno para la segunda parte del ramen de pescado vamos a utilizar más o menos media cucharada de aceite voy a poner dos cucharadas de curry rojo de la pasta de curry si no tienen la pasta no pueden comprar la que viene de pastitos aunque esta pasta ya está frita le voy a dar otra media sofrita digamos aquí se le puede poner más ajo y más jengibre si quieren pero la pasta ya lleva entonces voy a probar primero y luego voy a ver si necesita y voy a poner no es mucho lo que vamos a a sofreír la pasta solo es un minuto más o menos para dos cucharadas de curry voy a poner más o menos seis tazas del caldo de pescado ya eso dependerá de ustedes de su gusto personal cuanto quieren poner que tan fuerte quieren el sabor del curry porque acá también voy a estar agregando leche de coco es uno de ramen de curry rojo con leche de coco vamos a poner acá dos cucharadas de salsa de soya recuerden que esta base de pescado no tiene no tiene sal vamos a comenzar con una para estar segura y le voy a poner una cucharada de mirin esto lo que es es vino asiático para la cocina venden en diferentes variedades diferentes tipos también pero a mí me gusta más el que viene en en botella de vidrio si pueden encontrar en botella de vidrio pues sería fabuloso vamos a dejar que esto hierva una vez que empiece a hervir entonces vamos a probar de sal y vamos a agregar la leche de coco ya el resto que me queda acá ya lo voy a la voy a congelar para que esté listo para cuando quiera hacer más en esa base también se puede utilizar para una sopa esta es la leche de coco que estoy utilizando la voy a utilizar también para una sopa de mariscos que se hace estilo coreano que a mí me gusta mucho vamos a dar esto que hierva una vez que esté hirviendo y vamos a mostrar el sabor les muestro bueno tengo ya el caldo o la sopa o la base hirviendo voy a utilizar fideos yo estoy utilizando fideo de camote pero de arroz es mejor para esta sopa porque absorbe los sabores muy bien pero no tengo de arroz entonces voy a estar utilizando de camote se cocina de acuerdo a las instrucciones del paquete luego ya se pone donde se va a servir bien voy a dejar esto cocinando y lo voy a mover una vez que esté listo en agua fría y ya una vez que vayamos al siguiente paso con la sopa para agregarle la leche de coco les muestro bueno tenemos aquí ya la base la prueba de sal yo ya rectifique de sal voy a poner leche de coco voy a poner media lata ustedes pueden poner la cantidad que quieran está frío por eso esto está congelado no congelado pero sólido si ustedes quieren poner la lata completa la pueden poner yo no la voy a poner porque no he cuidado tanta leche de coco y le ayudamos a que se disuelva si la suya está firme como la mía entonces deje que se disuelva un poco vamos probando de sabor la leche de coco le da muy muy buen sabor que no quede tan que no quede tan trate de no dejar esta sopa tan salada porque todo lo demás tiene y le doy pero yo creo que si voy a utilizar toda la lata porque solo es una cucharada lo que queda utilizamos la lata completa y agregamos las verduras yo voy a estar utilizando para de vegetales estoy utilizando bok choy pueden utilizar repollo y voy a estar utilizando calabaza amarilla pueden usar de la que ustedes quieran también aquí le pueden poner hongos yo no encontré hongos en la tienda donde fui hoy es un poco extraño pero y acá tengo para la hora de servirse boya verde y albahaca albahaca la que ustedes les gusten pueden utilizar albahaca tailandes o pueden utilizar albahaca italiana que es la que estoy utilizando ya el la pasta de de curry ya lleva sacate de limón o limoncillo o té de limón como le llaman en otros lados entonces esto le da un aroma y un sabor bien agradable a esta sopa esperando a que de dos herbores y voy a agregar una mezcla de mariscos este tiene almeja tiene calamar y este no me acuerdo como se llama en español squid y ese lo voy a poner acá le pueden poner camarón también si quieren en mi caso solo voy a utilizar un poco de esto porque no puedo abusar de de los mariscos esta verdura no tiene que quedar súper cocida va a quedar apenas 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 cocida tiene que quedar crujiente al dente como la pasta y acá le pueden poner el tipo de verduras que ustedes quieran le pueden poner también pimiento le pueden poner brote de soya yo no lo encontré no sé qué pasó hoy en mi tienda que no no había nada de lo que usualmente compro un sabor espectacular muy bien vamos a dejar que esto hierva un poquitín quiero dejarlo que vean y también vamos a estar utilizando huevo duro ya lo que lleva en cuestión de verduras o acompañantes ya es justo personal yo voy a utilizar huevo porque pues ramen lleva huevo pero no tienen que agregarle huevo si no quieren o no les gusta acuérdense que esta es un ramen de pescado en este caso es pescado con curry rojo y y leche de coco bien vamos a dejar esto aquí ya empezó a hervir no sé si pueden ver ahí está hirviendo voy a dejarlo que hierva un minuto más voy a cubrir y voy a empezar a servir en los 5 minutos que prepare el plato esta verdura va a terminar de cocinarse y va a estar lista para servir y vamos a servir así aquí están ya los fideos acá esta la sopa vamos a poner un pot choy estoy haciendo el plato de la foto o por lo menos eso intento aqui está el nariz el nariz с Vamos a poner el huevo y ponemos cebolla verde, eso es el gusto, la cebolla verde, cebolla larga, cebollín, como ustedes la conozcan eso ya es el gusto. Y albahaca, también es el gusto. Como que no lleva mucho color mi sopa. Bueno, así es como la voy a servir, si quieren le pueden poner limón, está escurrido pero le pueden poner limón y yo voy a servir también un poco de arroz frito. Voy a hacer la foto y eso es todo, espero que les haya gustado la receta, que se animen a hacerlo, si la hacen no olviden compartir con nosotros su fotografía en nuestras redes sociales utilizando el hashtag. Llamas Cocina Guanaca. Si tienen cualquier duda o sugerencia me la pueden dejar abajo o en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto estaré tratando de responderle. Gracias por estar aquí y los invito como siempre a que le den like, a que compartan y a que se suscriban si todavía no lo han hecho y a que eso es muy importante para que nuestro canal siga creciendo. Gracias por estar aquí y te espero en un próximo video. Gracias por ver el video.